En el Mapuchito Noticias tenemos información importante. Aguas Río Negrinas dio a conocer que habrá un corte programado por trabajos en la planta potabilizadora número 1 en el marco del plan director de agua potable que lleva a cargo la empresa CODAM. La interrupción del servicio será en toda la ciudad desde las 21 horas del viernes 2 y hasta el mediodía del sábado 3 de diciembre, es decir, por un término de aproximadamente 15 horas. Se recomienda hacer un uso racional del recurso cuidando las reservas domiciliarias de agua potable. En caso de no contar con tanque, se recuerda guardar el agua en envases previamente lavados. Por dudas o consultas, o también por reclamos, claro está, se pueden comunicar a la línea gratuita 0800 999 24827. Pero repito, recuerden fundamentalmente, esto habrá corte total de agua en Viedma desde las 21 horas del viernes 2 de diciembre y hasta el mediodía del sábado 3 de diciembre, lo que será por un espacio aproximado a unas 15 horas sin agua potable en la capital provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!